¿Cuántas latas hay? ¿Uno o dos? ¡Muy bien! Hay una lata. Uno. Hay una lata. Uno. Una lata. ¿Cuántas latas hay? ¿Tres o dos? ¡Muy bien! Hay dos latas. Hay dos latas. Dos. ¿Cuántas latas hay? ¿Tres o cuatro? ¡Muy bien! Hay tres latas. Hay tres latas. Tres. ¿Cuántas latas hay? ¿Cuatro o cinco? ¡Muy bien! Hay cuatro latas. Hay cuatro latas. Cuatro. ¿Cuántas latas hay? ¿Cuántas latas hay? Hay cinco latas. ¿Cuál de estas es una lata? ¿Cuántas latas hay? Muy bien. Esta es una lata. La otra es una olla. L-A-T-A. Lata. Singular. L-A-T-A-S. Latas. Plural. Porque hay dos.